Antes de comenzar el video quiero anunciarles una gran noticia, si quieres ser uno de los ganadores de una playstation 5 o un iphone 14 del sorteo navideño de este año solo tienes que estar suscrito a este canal y al canal de pandita, no olvides de darle like y comentar en todos los videos para tener más chance de ganar, ellos ya ganaron, que esperas, les deseo mucha suerte a todos. Los elfos son los pequeños ayudantes de Santa Claus, viven en el polo norte y son los encargados de hacer o comprar todos los juguetes que tienen que repartir a los niños según sus cartas y su comportamiento durante todo el año. Actualmente existen muchos videos circulando sobre la existencia de este singular personaje. ¿Crees que existe en la vida real? Hoy veremos 5 elfos navideños captados en cámara en la vida real. Número 1. Un tipo que vivía con su hijo se llevó un gran susto. A Gael, el hijo de Carlos, le gustaba jugar mucho con sus diferentes juguetes y como todo niño dejaba los juguetes tirados en cualquier lugar. Uno de sus juguetes favoritos que él tenía era un elfo que le regaló su abuelo en uno de sus cumpleaños. Así que una tarde se quedó solo por un breve momento ya que su papá salió a comprar. Aprovechando el tiempo se puso a jugar. Jugando y saltando, dejó en la silla del comedor a su pequeño elfo y se fue al baño. Cuando su padre llega no lo encuentra. Así que esperando hasta que regrese, decidió servir el almuerzo. Pero cuando se disponía a probar un bocado, el elfo misteriosamente se mueve por unos segundos. Cuando el padre se da cuenta, salió corriendo muy asustado. ¿Crees que en verdad estos seres existen en la vida real? Número 2. En un vecindario muy popular de Japón, se escuchaban ciertos rumores sobre la casa de un vecino. Lo que se decía es que la casa estaba embrujada. Los familiares de dicha casa habían difundido el rumor ya que contaban a sus vecinos que por las noches en su cocina escuchaban golpes y sonidos que provenían del lugar donde guardaban sus utensilios. Ellos queriendo demostrar a la gente de que lo que se decía de su casa era cierto, fueron a comprar una cámara. Así fue como pasó. La familia compró la cámara y decidió instalarla con el lente apuntado a dicha habitación. Cuando se fueron a dormir, las cámaras lograron captar algo difícil de creer. Como se puede apreciar, es una especie de muñeco pequeño en forma de elfo que se esconde y además empieza a botar las cosas. Después de mirar las imágenes, ¿crees que se trataba de un elfo navideño real? Deja tus comentarios. Número 3. Unos padres de familia cuentan que su hija sufría muchas pesadillas y que veía cosas en las noches en su habitación. Ella era una pequeña niña de 6 años. Comentaba a sus padres que tenía muchas pesadillas y que veía un ser que siempre se asomaba por su habitación. Los padres siempre escuchaban las mismas historias, pero al principio no le tomaron mucha importancia, pues pensaban que solo se los imaginaba. Al pasar algunos días, ella seguía con lo mismo. Así que cierta noche, el padre le dijo a su menor hija que fuera a dormir con su madre para que esté más tranquila. Entonces, él decide quedarse en la habitación de su pequeña para ver si lo que decía era cierto. Así que sacó su teléfono y dejó grabando toda la noche. Luego de un momento, se echó a dormir, pero en unos cuantos minutos se quedó dormido. A la mañana siguiente, luego de revisar las imágenes, se puede ver que efectivamente una misteriosa criatura con forma de elfo se asoma por algunos segundos. Número 4. Las cámaras de una casa pudieron grabar en video algo difícil de creer. Un sujeto vivía en solo en su departamento. Él era músico, así que tenía que viajar mucho para hacer sus presentaciones por diferentes lugares. Según cuenta, él tocaba música clásica y era muy fan de las canciones de los 80. Cierta noche, se encontraba en su habitación practicando con su guitarra cuando recibe una llamada de última hora para una presentación muy cerca de su casa. Inmediatamente, decide listarse y sale rápidamente a dicho lugar. Se va y la casa queda totalmente sola. Cuando a lo largo de la noche, las cámaras de su casa lograron grabar a unos seres muy singulares, caminando muy cerca de su cocina y trasladándose hacia su mesa. Quedando todo grabado en video. Número 5. Era la tarde en una empresa de marketing al promediar la una de las de la tarde cuando los trabajadores decidieron ir a almorzar. Jefes, asistentes y personal se fueron a un lugar muy cerca de su trabajo. Las oficinas de dicha empresa estaban adornadas con la temática de navidad pues ya se acercaban dichas festividades. Al transcurrir un par de horas, las cámaras de seguridad lograron grabar algo muy particular. Lo que pudieron ver es a un pequeño elfo moviéndose de manera muy extraña y cobrando vida. Estas imágenes fueron difundidas en internet la cual causaron un gran asombro y se cuestionó sobre la existencia de estos seres misteriosos. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que los elfos navideños existen entre nosotros o tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!